Hola, soy Olga Ferreres Maury. Una vez más, os voy a explicar un poquito sobre vuestra salud. Hoy quiero hablar sobre hernia discal, sobre nuestra columna vertebral. Quiero explicaros un poquito cómo es. Como lo sabe todo el mundo, nuestra columna vertebral tiene 33 vértebras. Cada vértebra es como un segmento óseo, de forma un poquito cuadrada, vamos a decir. Yo podría, para explicarlo mucho mejor y más fácilmente para que lo veáis y intentáis, vamos a imaginar que estos puños son mis vértebras, son vértebras de nuestra espalda. Las vértebras están así, una hacia otra. No se conectan. Dentro de cada par de vértebras tenemos un disco, disco vertebral, que funciona como un amartiguador de golpes, amartiguador cuando vosotros, por ejemplo, levantar espesos, etc. para que no se desgasten los huesos. Para esto necesitamos este disco. Es muy importante que este disco sea sano. Cuando tenemos unas lesiones o podemos dormir en mala postura o hacer muchos ejercicios, trabajar mucho con pesos, podemos tener problemas con nuestras vértebras. ¿Cómo van a ver nuestras vértebras? Se retuercen. A veces pueden ponerse así, de este modo, hacia un lado o hacia otro lado. O hacia, por ejemplo, delante o hacia detrás, presionando su disco. Esta presión super tensa puede llevar hasta que el disco se rompe. pero vamos a esperar que esto nunca va a pasar porque nosotros vamos a cuidar de nuestra columna muy bien. Para esto yo os voy a enseñar unos ejercicios para si ya empezáis a tener dolores en vuestra espalda, podéis hacerlos y veréis que vuestros dolores se irán. Si algunas personas ya tienen hernias discales ya tienen hernias discales, muy bien se van a poder hacer estos ejercicios. Estos ejercicios os van a ayudar muchísimo. Porque os lo estaba explicando. Para que intentáis por qué hacemos estos ejercicios. Como ya sabéis que columna consiste con 33 vértebras así, pues lo que vamos a hacer hoy es estirar la columna y retorcerla un poco. Para que si tengamos algunas vértebras mal puestas, que puedan ponerse en su sitio. También estos ejercicios ayudan a mejorar músculos de la columna. Pues vamos a empezar. Antes de empezar cualquier ejercicio hay que hacer calentamiento. En este caso vamos a hacer calentamiento de espalda. porque necesitamos mejorar circulación sanguínea en nuestra espalda para que todos los procesos de curamiento vayan más rápidamente. Entonces nos ponemos boca arriba y empezamos calentamiento. Calentamiento lo que vamos a hacer con ayuda de este ejercicio muy fácil. Yo no voy a hacerlo mucho tiempo para no hacer este video demasiado largo. Se puede hacerlo hacia detrás, hacia atrás. Pero vosotros en su casa tenéis que hacer calentamiento como un minuto y medio, dos minutos. También se puede hacerlo así, así a un lado, así. Volvemos otra vez recto y otra vez lo hacemos así a otro lado. Con esto yo termino pero vosotros tenéis que seguir y llegar hasta 2-3 minutos para que sintáis que todos los músculos de espalda ya están bien vivos, vamos a decir así. Y ahora vamos a empezar el primer ejercicio. De esta posición de nuestros pies vamos a hacer así. Intentar con la rodilla de esta pierna tocar suelo. Podéis sentir como vuestros músculos de espalda se estiran. Ahora hacemos lo mismo pero hacia otro lado. Se estiran músculos de espalda. Muy bien. Este ejercicio podéis hacer 15-20 veces. No hace falta hacerlo rápidamente porque aquí no estamos ejercitando músculos. Lo que estamos haciendo aquí es retorciendo toda la columna. Ahora hacemos lo mismo pero con la pierna doblada. Así. Retorcemos todo nuestro cuerpo. Sentimos como se estiran músculos aquí y se estiran. Se siente. siguiente. Cambiamos la pierna y hacemos así este lado. Igual. Intentéis que este ombro no se levanta mucho porque en este caso se pierde todo sentido de este ejercicio. Lo que tenemos que hacer es retorcer nuestra columna, retorcerla totalmente. Tercer ejercicio es con la pierna levantada. Hacemos lo mismo, tocamos suelo y sentimos en este caso como bien, bien, bien se estiran los músculos aquí y músculos de espalda. Ahora, cambiamos la pierna y tocamos suelo por este lado. Podéis dejaros así unos segundos en esta posición y sentir como se retorce toda la columna. Mientras que hacéis estos ejercicios, podéis escuchar crujidos dentro de espalda. No os preocupéis, esto está bien. Esto significa que teníais allá algunas vértebras puestas mal o algunas problemillas pequeñas y estas problemillas ahora van deshaciéndose. Ahora, cambiamos la posición. Nos ponemos en posición así. Y es muy importante que no bajáis la cabeza. Los hombros tienen que estar debajo de la cabeza. Y ahora lo que tenemos que hacer es intentar a ver nuestro tacón de pierna opuesta, a verlo. Así de este modo. Así veis también que nuestra columna se retorce muy bien. Y ahora hacemos lo mismo. Intentamos a ver este tacón. Hacemos igual. Con hombros bajados. Vais a sentir como vuestra columna se retorce. Y los músculos también se tensionan. Esto está bien, muy bien. Ahora hacemos otro ejercicio. Es un poco más difícil que este, pero no pasa nada. Todo está muy fácil de hacer. Con esta pierna intentamos. Cuanto más alto, mejor. Tocar suelo aquí. Cuanto más alto, mejor. No así. Sino así. Cuanto más alto, mejor. Con este ejercicio se estiran también músculos de abdomen. Hacemos lo mismo hacia otro lado. Muy bien. Este ejercicio también podéis repetir 15, 20 veces. Ahora, vamos a ponernos en esta posición, simplemente para descansar y estirar la columna. Muy bien. Hoy habéis aprendido unos ejercicios que os van a ayudar a mejorar salud de vuestra columna. Esta es la primera parte de ejercicios. Dentro de pocos días os voy a dar segunda parte de ejercicios. Y de este modo podéis un día hacer primera parte y segundo día hacer segunda parte. Si desde el principio no vais a recordar cómo son estos ejercicios, podéis hacerlo con mi video. Pero cuando empezáis a hacer estos ejercicios se os recordará muy pronto. Os deseo muchísima salud, mucho amor y mucha felicidad. Nos veremos en el video siguiente. Hasta luego. Hasta luego.